Hola amigos de mi canal, ¿están listos para descubrir algo que va a cambiar por completo cómo editan sus fotos? Hoy les voy a mostrar dos herramientas de inteligencia artificial que están literalmente revolucionando la manera en que trabajamos con imágenes. Vamos a ver cómo podemos cambiar las ropas de nuestras fotos o incluso cambiar completamente el lugar en cual nos ubicamos. Sí, lo escucharon bien, prepárense para decirle adiós a esas largas horas frente a la pantalla ajustando detalles minúsculos. Esto es el futuro de la edición fotográfica y está a un clic de distancia. Bueno, entonces no perdemos tiempo y empezamos directamente. La primera cosa que tienen que hacer es visiten la página faceswapper.ai y entonces aquí pueden ver que hay diferentes opciones. Podemos cambiar, por ejemplo, la cara de una persona en una foto. Podemos cambiar las ropas como vemos acá. Podemos cambiar la cara, por ejemplo, de un video y tenemos otras opciones también. Bueno, nos fijamos primero la primera opción. Hago un clic aquí y entonces nos da la opción, por ejemplo, de subir una imagen de nosotros, que voy a hacer en un ratito. Voy a subir una foto mía y entonces puedo poner un prompt aquí y decir lo que quiero que se cambie en esa foto. Por ejemplo, las ropas que vamos a probar ahora. Bueno, ahora subí una foto mía que pongo acá como referencia básicamente y ahora escribí un prompt diciendo que quiero cambiar la foto, por ejemplo, que me pongo una camisa blanca, etcétera. Bueno, veremos lo que pasa ahora si hago un clic acá en Start Close Swapping. Eso tarda unos, sí, decimos 20 segundos y esperamos lo que pasa. Bueno, genial. Acá vemos que me cambió la foto y me dio, o me puso básicamente una camisa blanca. Bueno, y otro ejemplo que les quiero mostrar es si hago un clic aquí para cambiar, por ejemplo, el video, podemos ver cómo funciona y veremos, como ven acá, ese es el video original y entonces lo cambió esa cara, por ejemplo, a este video, como vemos aquí. Así que también pueden usar esta software o esta inteligencia artificial para poner básicamente vuestra cara en el video. Genial. Bueno, veremos otro ejemplo de otra inteligencia artificial que les va a ayudar a modificar fotos en el futuro. Otro muy buen ejemplo es ir a la página app.artflow.ai, como ven aquí, y esa página o esa inteligencia artificial les permite subir fotos de ustedes, crear un avatar, como vemos acá, Create Your AI Actor, lo llaman así, y entonces podemos usar este avatar que habíamos creado, este actor, como lo llaman aquí, para crear fotos de nosotros en diferentes poses, lugares, ropas, como ven aquí. Les voy a mostrar un ejemplo. Ahora entré aquí en la parte Image Studio y aquí pueden ver que creé diferentes fotos mías porque hice unas pruebas como doctor o científico, por ejemplo, sentado aquí, decimos, en una oficina, acá con pelo largo, en las montañas, acá con un tipo robot, ¿sí? Así que como ven, acá en la playa, es genial lo que pueden hacer con esta inteligencia artificial porque crea, básicamente, imágenes de ustedes en diferentes lugares, con diferentes ropas, y acá abajo, por ejemplo, pueden ver las categorías que pueden elegir, por ejemplo, profesional, lifestyle, travel, fantasía o fantasy, la fantasía, básicamente actividades, activities, romantic, celebration, ¿ok? Y, por ejemplo, si voy acá a lifestyle, puedo elegir una foto que me guste, decimos, yo sentado aquí en el laptop, hago un clic aquí, si queremos exactamente esa foto, pero con nuestra cara, y entonces la única cosa que tenemos que hacer, acá vemos el prompt, ¿sí? Y eso funciona con todas las fotos, y cambiamos solamente Ed Aiden y ponemos Ed Chris, que, por ejemplo, es mi nombre que nos da, o que me dio acá, cuando hice mi avatar, mi actor, como lo llaman aquí, así que aquí, cambio eso a mi nombre, que en ese caso sería, por ejemplo, Ed Chris, ¿sí? Momento. Y esa es la única cosa que tienen que hacer, y entonces hacemos un clic en Generate, o pueden cambiar unas cosas acá, lo que quieren cambiar, hacemos Generate, y entonces va a empezar a crear exactamente esa foto, pero, obviamente, con mi cara. Bueno, espero que les gustó la información en este video, y si les gustó, sería muy lindo si me den un like, o se suscriben a mi canal, y espero que nos veamos en otros videos en el futuro. Muchas gracias por la atención, y ojalá, hasta pronto. Que tengan un buen día. Gracias.